Ok, vamos a jugar otra vez a lo que estábamos jugando. Sí, vamos a jugar. Tienen que decir yo. Pero tienen que decirlo con el corazón, con el corazón y con sentimiento para que sea algo bien padre y que lo puedan sentir como si fuera de verdad, ¿ok? ¿Quién quiere que le compre una playera de Mickey? ¡Yo! No, no lo dijeron con el corazón. ¡Ay! ¡Con el corazón! ¿Quién quiere que las lleve a pasear en el trenecito del Discovery Green? ¡Yo! ¡Con el corazón! No, con el corazón ustedes que lo sientan. ¡Yo! ¡Yo! ¿Se entiendan? Por ejemplo, no le voy a comprar una playera de Mickey porque no se vuelve realidad porque no lo hicieron con el corazón. No le voy a llevar al trenecito Discovery porque no lo hicieron con el corazón, ¿ok? Tienen que hacerlo con el corazón, como deseándolo de verdad. ¿Quién quiere que les haga una fiesta de 15 años? ¡Yo! ¡Yo! Muy mal, muy mal. Ok, otra vez. ¿Quién quiere que les adelante una fiesta de 15 años? ¡Yo! ¡Con el corazón! No, no, sigue sin convencerme. Ahí va, es la última oportunidad para todas, ¿oyeron? Fernanda. ¿Qué? ¿Qué? Si lo hacen, se los cumplo hoy mismo, se los juro. Papi, les enseño como de donde... No, yo ya sé, ya sé. ¿Lista? Sí. ¿Quién quiere que la lleve a Disney World? ¡Yo! 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 Ok, lo hicieron mi corazón, vamos a Disney World. ¡Yo! ¡Yo! ¡No! 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 ¡No me romperen los oídos! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Vamos a ir a Disney World! ¡Aah! ¡No! ¡No me rompí!